¡Hola, fans de la oscuridad! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chachi Guitar. Hoy nos vamos a aprender la canción Risas Enlatadas, del último disco del señor New Rhyme. Lo primero de todo, nos vamos a aprender dos acordes. El Re clásico y el Do sostenido menor. Este Do sostenido puedes ponerlo de dos maneras. Bien así, haciendo el bajo en el cuarto traste de la quinta cuerda, o bien así. ¿Por qué así esta segunda? Porque como tienes que hacer un loop de Re, Do sostenido, Re, Do sostenido, pues tú estás aquí, en el Re. Y te vas al Do sostenido simplemente desplazando dos trastes. Uno, dos. Y ya lo tienes montado. Simplemente te falta añadir estas dos notas, con tu tercer y cuarto dedo de mano izquierda. ¿Vale? ¿Cómo es el ritmo? Si el tempo de la canción es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y... Pues, la manera de atacar los acordes es lo mismo. Las negras, perdón, es lo mismo. Me gustan las negras. Es hacerlo con negras, de solfeo. Es decir, un, dos, tres, y, un, dos, tres, y... Los golpes del compás. 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y la intro o partes instrumentales instrumentales el loop del re y el do sostenido menor 1 2 3 y 1 2 3 y 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3, Y... Los versos es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3, Y 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3, Y, 1, 2, 3... Etcétera, sigues así. Y cuando llegas a final de verso cambias a un SI menor. Este acorde. Es decir, vienes de aquí 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Final de verso 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y Este Si menor dura dos compases más ¿Vale? Y llegamos al estribillo El estribillo son tres nuevos acordes El Fa Sostenido Menor que bonito luego un mi mayor el clásico y después el si menor el fa dos compases el mi dos compases y el si menor cuatro compases es decir, estribillo dos, tres, si dos, tres, si otra vez y me voy a la parte instrumental como ya os he dicho el rey y el do sostenido menor do bueno, el final de la canción se mete un poquito de jaleo de jaleo en el sentido armónico musical pero muy bien metido y ahí pues simplemente yo haría lo siguiente yo pondría el re con más complicaciones pero también vamos a tocar la nota de la la quinta cuerda libre y entonces hacemos un re como más completo invertido ¿vale? entonces cero cero dos tres dos y puedes hacer un fade down no te me duermas pues eso es todo si tenéis alguna duda o lo que os den gana comentar pues nada adelante el youtube es todo vuestro hasta luego chao